Nos acercamos con Ricardo Cureti, que es nuestro asesor en todos los temas que tienen que ver con vialidad en la Patagonia. Le presentamos a Martín Izaguirre. Martín Izaguirre es el actual jefe del Distrito La Pampa de Vialidad Nacional y es quien de alguna manera u otra está subrogando en el Distrito Río Negro hasta que terminemos de designar al representante de Vialidad Nacional a cargo en Río Negro. Mientras tanto, es un joven profesional que tiene un distrito muy ordenado en la provincia de La Pampa y que su expertise le va a permitir estar en contacto diario con el Distrito de Río Negro y semanalmente o semana por medio va a estar instalado en el lugar. Estuvimos trabajando en todos los temas que tienen que ver con las problemáticas viales de la provincia de Río Negro. Repasamos los trámites que estamos llevando adelante para la concreción de la obra de Bustillos. Repasamos los trámites que tienen que ver con la Ruta 22, los temas de Cipoleti. Lo de la Ruta 23, las obras que estamos haciendo en la zona de Choel y Choel, que son una serie de rotondas. Y estuvimos, sí, abocados también a un pedido que me hizo el Intendente de esta ciudad que es el actual o el Vicegobernador electo, que tiene un interés importante en poder llevar adelante una rotonda en la Ruta 3 y que ya está proyectada. Y lo que sería, creo, la Ruta 1, que es provincial. Así que estamos viendo cómo coordinar todo eso. Yo vengo trabajando con todas las provincias argentinas y en esta especialmente hemos trabajado todo el tiempo, ya desde que inicio nuestra gestión, con el Ministro Catopó y con Gustavo Arrieta. Siempre en contacto con el Senador Nacional, Alberto Bereltinec, con la Gobernadora, con el Intendente Bariloche, con el Intendente de esta ciudad, proyectando también el futuro porque tenemos a cargo lo que ustedes conocen como operativo invernal o nosotros le decimos plan integral de mantenimiento invernal que ya el año pasado pudimos poner en marcha la primera experiencia piloto que es la atención de todo el corredor de los lagos desde Río Negro, Neuquén y también Chubut. El trabajo coordinado nos permite a nosotros acceder más rápido a atender la problemática.